En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, te arrojo al destino, me de tu querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor, vive siempre en mi Que te adoro, quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mi En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, te arrojo al destino, me de tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré, ejército por mil Será siempre de mi lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Escucha mi amor, su voz está en la plaza, salsa y sabor Si tu amor no soltar de gris, en silencio siempre te amaré La tristeza de mi existir, en silencio siempre te amaré Aunque no soy nadie para ti, en silencio siempre te amaré En mi alma yo te llevaré, en silencio siempre te amaré Somos el cansa, salsa y sabor, te lo recuerdo otra vez La tristeza de mi existir, en silencio siempre te amaré Tu amor para mí, es mi vida entera Mi amor para ti, espacio que llega No me vayas a abandonar, si tú eres todo para mí No viviría un segundo, sin tu querer prefiero morir Llenaste de amor mi vida, te adonaré de principio a fin Tu amor es para mí, es toda mi fortuna Mi amor para ti, un manancial de ternura Tu amor no es amor cualquiera, tu amor es mi vida entera Tu amor no es amor cualquiera, tu amor es mi vida entera Música Música Tu amor no es amor cualquiera, tu amor es mi vida entera Tu amor no es amor cualquiera, tu amor es mi vida entera Música 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 No pensaste en mi dolor de amor, no pensaste no importó lo que pensaba yo No pensaste en mi dolor de amor, no pensaste no pensaste que pensaba yo Decidiste que mejor te vas, sin pensar que siento mi amor Dijiste que siento lo más, pero no dices por qué razón Y ahora todo donde quedará, lo que vivimos y soñamos juntos Me dices que con Juntín está, que te doy un tiempo pa' pensar tu rumbo Música 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 Música